Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con usted, Josué Jiménez, para traerte un nuevo video unboxing. En esta oportunidad te tenemos el Galaxy S21 Ultra, así que quédate con nosotros porque ya comenzamos. Y desde ya comenzamos con el unboxing de este S21 Ultra, que es la variante más poderosa de la familia S21 Series de Galaxy de Samsung. Así que vamos a ver su caja en color negro con el S y luego el S21 aquí y S21 Ultra 5G en plateado, estas letras aquí de su caja. Vamos a abrir la caja para ir descubriendo el dispositivo y aquí podemos ver una laminita de Samsung, ¿sí? Sencilla, ¿sí? No es otra cosa. Y aquí ya ven el protagonista de este video, el Galaxy S21. Esta caja es súper sencilla porque al igual que Apple, Samsung ha decidido no agregar cargador, solamente debería estar un cable de carga. Y aquí pueden ver este dispositivo en color negro, ¿sí? Algo que realmente deja un poco que desear con esta super gama alta es que esto sea un policarbonato y que no sea ningún tipo de metal. Entonces se extraña esa sensación premium del dispositivo. Desde ya vamos a quitarle aquí este papelito que protege los sensores de cámaras. El sensor principal es de 108 megapíxeles con otros sensores de 10 megapíxeles, sensor TOF para profundidades y bueno, flash LED. Y aquí vamos a ver también tiene un zoom óptico hasta 10x. Entonces está bien interesante esto. Y bueno, aquí el logo de Samsung. Aquí vamos a ver esta parte del dispositivo. El botón de bloqueo y desbloqueo del dispositivo. Subir y bajar volumen. Aquí podemos ver micrófonos, antenas. Y aquí en esta parte, pues nos encontramos antenas también. Aquí la ranura USB tipo C, la ranura para la SIM y aquí altavoz, micrófono. Entonces eso es todo por aquí. Por esta parte vamos a irlo encendiendo y recordando que la cámara frontal, esta que se ve aquí, es de 40 megapíxeles. Así, cámara frontal de 40 megapíxeles para unas selfies súper brutales. También se puede grabar en 4K con la cámara frontal y esto es algo muy positivo de Samsung que lo ha hecho muy bien. Vamos a ir encendiendo el dispositivo para que ahora sí que podamos ir viendo su pantalla. Vamos a colocarlo por acá y vamos a ver qué más trae la caja. Pues nada del otro mundo, cosas súper sencillas. Aquí podemos ver el pinchito para abrir la ranura de la SIM card. Aquí que vamos a encontrar, me imagino que manuales. Sí, hasta de este lado por acá. Sí, los manuales. Sí, y bueno aquí una referencia rápida para ver qué de estos dispositivos. Interesante que vienen a color. Normalmente vienen en blanco y negro. Este, bueno, al ser una línea premium de este Galaxy S21 Ultra, pues te lo ponen a color. Vamos a colocar esto por acá. ¿Qué más traerá su caja? Vamos a ver aquí. Trae otra guía. Me imagino que esto es una introducción a la parte de la familia S21 Series. ¿Y qué más? Térmenes y condiciones. Sí, salud. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, no hay más nada. Eso era todo por acá. Ah, bueno, claro que no, porque de este lado tiene que estar el cable. Claro que sí. Aquí está el cable USB, que por aquí es USB tipo C y por aquí también es USB tipo C. Entonces, si vas a conseguir un cargador de carga rápida, recuerda que tiene que ser de conexión USB tipo C al cuadrito. Entonces, ten en cuenta esto. Aquí vamos a poner el cable por acá y eso es todo. Faltó el cargador. Entonces, vamos a ir explorando más del dispositivo. Así que pasemos a ver su pantalla y demás características. Muy bien, ya hemos encendido la pantalla de 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED de este dispositivo que es 1440 x 3200 pixeles. Y algo muy importante de esta pantalla es recordar que tiene tasa de refresco de 120 Hz. Es algo muy positivo porque te ayuda a que las transiciones y todo lo que hagas aquí en su pantalla sea mucho más agradable. El scroll y pasar de un menú a otro el que sea de 120 Hz de tasa de refresco te ayuda a que sea una experiencia mucho más alta en su calidad. Cuenta también con Gorilla Glass Victus que es la máxima protección de los dispositivos topes de gamas del momento y tiene una excelente densidad de pixeles de 515 ppi. Cuenta con parlantes estéreos y sonido Hi-Fi y esta es la versión de Snapdragon 888. También hay una versión de Exynos 2100 pero realmente Snapdragon es la mejor. Tiene carga inalámbrica de 15 watts y carga rápida de 25 watts que desmejoraron con respecto a la versión anterior que el S20 tenía 45 watts. Pila de 5000 mAh y también algo muy importante que tienes que saber es que cuenta con resistencia al agua ya que viene con certificación IP68. Así que no tienes que preocuparte por si se te moja estabilización óptica de imagen que es de la mejor que cuenta Samsung actualmente. Este dispositivo realmente lo vas a disfrutar en el apartado multimedia porque te brindará la mejor experiencia. Ya te voy a mostrar los resultados de fotos y videos de este dispositivo para que puedas darte una idea y saber si realmente vale la pena comprar este dispositivo. Y sobre todo por el precio que tiene porque el precio es bastante elevado y en lo particular debemos dar nuestra opinión personal acerca de este dispositivo. El perfil es de 8.9 milímetros, no es de los más delgados pero tampoco es exageradamente grueso. Así que tienes que tener en cuenta el grosor de este dispositivo y tiene un peso de 229 gramos. Entonces prácticamente vas a hacer pesa, imagínate cuánto le vas a poner cuando le agregues una funda. Así que va a estar complicado el tema del peso de este dispositivo y tienes que invertirle más. Es decir, no viene funda, no viene cargador, tienes que gastarle más. Es decir, te estás gastando casi 30 mil pesos por este dispositivo y aún así tienes que invertirle más dinero a este dispositivo. Entonces ten en cuenta que al comprar este teléfono vas a gastarle mucho más. Ahora bien, te voy a dejar una muestra en cuanto a fotos y video. En particular el video en modo retrato que realmente me gustó bastante. Esto es algo bastante positivo que trae porque he visto las pruebas y se ve muy bien. Pero yo te voy a dejar una prueba para que tú mismo te des una idea de qué tal funciona esta característica de este dispositivo. Así que a continuación te dejo una pequeña muestra en cuanto a fotos y video de este Galaxy S21 Ultra para que tú puedas opinar acerca de ello. Aquí puedes apreciar cómo es el modo gran angular, tiene un amplio rango de la foto, se ve muy bien. Y sobre todo la distinción de los colores, los rojos, los verdes, aquí en modo normal de la foto. Ahora en el modo 2X se ve aún mejor el detalle, aunque el color es difícil este color rojo. En modo 5X puedes ver aún más como si fuera modo macro, se ve el detalle de las flores. Y ahora te voy a dejar otra muestra en 5X que también se ve genial. Ahora una muestra de selfie en modo retrato, también una selfie en modo normal. Y ahora una selfie con la cámara trasera o la cámara principal. Ahora toca el turno de las fotos de la luna que son mis favoritas. Esta foto fue tomada en el atardecer, todavía no era de noche. Y aquí puedes ver una foto de la luna de noche. A pesar de que está bastante corta la luna, se aprecia muy bien el detalle. Ahora una foto en modo nocturno de este Funko, puedes ver el detalle, creo que lo hace muy bien. Bueno, aquí probando el video retrato, puedes ver la calidad y cómo se distorsiona en los bordes. Ahora ya sabes cuál es el resultado en cuanto a foto y video de este S21 Ultra. Un uso normal, ya que pues soy un usuario promedio que realmente usa fotos, video y me encanta mucho la foto de la luna. El zoom de este dispositivo realmente sorprende porque no utiliza un algoritmo de inteligencia artificial. Sino que básicamente utiliza el poder del zoom para tomar estas fotos tan increíbles como las de la luna. Ahora vamos a pasar a mi parte favorita que es la prueba de juegos. Y voy a estar probando Call of Duty Mobile y Asphalt 9. Así que a continuación el gameplay. Ok, aquí ya tenemos cargado lo que es el Call of Duty Mobile. Vamos a iniciar una partida. Y mostrarles la rapidez de este dispositivo. Esto lo voy a probar en la resolución por default para que vean qué tal corre. Con el cual con Snapdragon 888 lo pueden poner en resolución máxima. Así que, ¿por qué no jugar con la máxima resolución? Obviamente esto le resta un poco la vida de la batería. Es decir, van a drenar un poco más rápido la pila. Entonces tengan en cuenta ese tipo de detalles. Entonces ahorita igual les hacemos una prueba rápida con los gráficos al máximo. Así que vamos a dejar al protagonista de este video, del juego. Tocó un equipo rudo. Están arriba. Me dieron. Realmente corre muy bien. Ahí están. Listo. Pueden ver que corre bastante bien, sin problemas. Así que van a poder disfrutar la experiencia del gaming de estos shooter games. Muy bien, ya le he puesto los gráficos a tope. Así que vamos a ver qué tal corre. Aquí yo estoy esperando para poder revivir. Porque mientras configuraba los gráficos, pues ahora sí que me mataron. Así que vamos a ver ahorita en estos 20 segundos. Ya estoy listo. Vamos a ver. Se corre mucho mejor todavía. Como les decía, con el cual con Snapdragon 888. Una experiencia súper brutal. Vean dónde están, dónde están. Vamos a ver. Están disparando de arriba. Muy bien. Básicamente es este el gameplay del Call of Duty Mobile. Realmente lo van a disfrutar. Ahora vamos a probar el siguiente juego. Muy bien, ahora sí. Ya con los gráficos al máximo. Vamos a probar el Asphalt 9. Con los gráficos a 60 frames por segundo. Que pueden apreciar también el sonido de su bocina. Muy bien, aquí te está mostrando aquí una parte de lo que es el tutorial. Como si estuviera empezando. Pero pues ya esta parte la he pensado. Y aquí ya pasó el primer lugar. Aquí ya me pasaron. Está muy chévere. Realmente me encanta el Asphalt Mobile. Los gráficos. Y no se extrañen de que pronto saquen un juego mucho mejor todavía. Muy bien, aquí tienen la breve prueba de lo que es el Asphalt 9. Bien, ahora te voy a dar mi veredicto final en cuanto a este dispositivo. Si vale la pena o no comprarlo. Creo que la experiencia que te da en multimedia. En cuanto a fotos, videos, juegos. Es de lo máximo que hay en este dispositivo. La pantalla ya saben que es de lo mejor. Samsung tiene las mejores pantallas. Altísima calidad. Taza de refresco. El Dynamic AMOLED. Todo lo que te ofrece realmente es muy bueno. Pero creo que no vale la pena pagar tanto por este dispositivo. Porque te están entregando muy poco. La calidad de este dispositivo. Realmente no se siente premium en cuanto a construcción. Un material de plástico. Un policarbonato. No viene cargador. Y tienes que gastarle en funda. Realmente es muy pobre esta parte. Sobre todo porque estás gastando muchísimo dinero. Casi 30 mil pesos. Por un dispositivo tope de gama premium. Y no vienen estas cosas que realmente deberían agregarla. Parece insólito que mientras más caro los dispositivos. Menos cosas tienen. Y los dispositivos de gama baja. Gama de entrada. Incluyen hasta audífonos. Entonces realmente esto es insólito. Que los fabricantes hagan esto. En especial Samsung. Creo que este dispositivo te va a gustar. Pero en lo particular. No lo recomendamos. Si te gustó este video. No olvides compartirlo con tus amigos. Regalarnos un like. Suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Para que puedas tener acceso a este. Y mucho más contenido. Aquí en tu canal crítico del gadget. Nos vemos pronto. Y no se pueden perder nuestro próximo video. Porque estaremos haciendo la review completa. Del Redmi Note 10 5G. Así que síguenos para más contenido.